Si tienes alguna pregunta en cuanto a estas grandes áreas de diversidad e inclusión, las cuales son migración, actividades que promuevan la inclusión, adultos que promuevan la diversidad y el fortalecimiento institucional que promueva también la inclusión, por favor envíanosla a interamerica.org o cualquiera de nuestros canales oficiales y estaremos le dando respuesta a la amiga. Muchas gracias.